¡Tres, cuatro! 22 niños, entre 6 y 16 años. Dos años tocando juntos y un video con más de 6 millones de reproducciones. Ellos son Los Traviesos, una banda de Council Bluffs Iowa que está conquistando al Medio Oeste. Su fundador, José Camarillo, reclutó a niños locales, la mayoría de los cuales no tenían experiencia musical, y les enseñó a trabajar juntos para crear arte y expresar cultura a través de la música. Junté a estos niños, hice un anuncio y se juntaron los niños y ya fue que empezamos esta banda Los Traviesos. Estudiando desde cero, desde notas, de que ellos no sabían el instrumento. Los integrantes entrenan por lo menos dos veces por semana después de la escuela. Y los fines de semana, los pequeños tienen presentaciones en vivo. Ahorita todavía no tocamos mucho, porque todavía nos falta más repertorio. Camarillo espera que las presentaciones de Los Traviesos pronto generen suficiente dinero para cubrir los gastos de la banda y recompensar el trabajo y la dedicación de los niños. La mayoría ahorita de eventos, algunos son gratis. Ya últimamente le estamos pidiendo una donación, lo que quieran donar a los niños, pueden ser 5 dólares o 10 dólares a cada niño. Pero el éxito podría estar más cerca de lo que esperan Los Traviesos, ahora que un video de ellos ensayando se volvió viral en las redes sociales. Y no pensé que llegaría a tantos millones, pero más personas me conocen y nos conocen a nosotros. Y es que este video de Los Traviesos interpretando la canción nunca es suficiente. De Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade alcanzó un nivel de popularidad inesperado. Más o menos en una semana ya haya más de 6 millones de vistas. Pero eso parece ser solo el comienzo para esta joven agrupación. Soy Alejandra Fabiola con Banda Los Traviesos y estamos en... ¡El Mundo de Brasca!